Tenemos importante información para ustedes, Rosita. Por supuesto, les comentamos ahora que un ciudadano de 47 años de edad resultó herido de bala tras un ataque sufrido a pocos metros de su domicilio ubicado en el suroeste de Guayaquil. Según la información, la víctima registra 11 antecedentes penales. Así como lo escuchan, veamos la nota. En las calles 42 y El Oro, todos aseguran que no escucharon lo sucedido. Aunque reconocen que la víctima sí es morador de la zona. Tal vez por temor prefieren no brindar versiones. Lo cierto es que, según la cartilla informativa, el suceso se registró alrededor de las 18 horas de este martes. La víctima salió de casa para comprar comida en un local cercano a su domicilio. En esos instantes se fue abortado por dos desconocidos quienes se acercaron a bordo de una motocicleta y procedieron a dispararle en varias ocasiones. La víctima fue identificada como John Edison F. de 47 años de edad. En su cuerpo recibió varios impactos de bala. Una vez ocurrido el suceso, fue ingresado hasta un hospital cercano, donde permanece bajo delicado estado de salud. Los disparos habrían sido dirigidos hacia la zona baja de la espalda y en el brazo derecho. De acuerdo con información recabada, el herido cuenta con 11 detenciones por talitos como el robo, tenencia ilegal de armas, asociación ilícita y más. Su última captura fue en abril de este mismo año, por tenencia de armas. Sin embargo, recuperó su libertad hace tres meses. En las versiones realizadas por la familia, reconocen que esta situación es parte de una disputa de bandas delictivas. John Edison recibió amenazas desde que salió de la cárcel por parte de una peligrosa organización. Le exigían que se vaya de ese lugar porque lo identifican como miembro de otra organización contraria. Informó José Morales.